Me and Benjamin Franco, pay at the bank Getting checks like Nike, everywhere that I go You ain't getting no pesos, ¿qué estás haciendo? J-Lo, quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero